Bienvenidos a Ron y Analiza, Bolivia. El más amenaza a Santa Cruz con expropiar empresas a lo Hugo Chávez. Violencia, pero si nos provoca en carajo, aquí estamos. Cuidado, no nos provoquen, porque esta marcha se puede trasladar a Santa Cruz, carajo. Y vamos a ir a tomar las fábricas, las industrias, mis compañeros. Que no nos provoquen, compañeros. Es más, nuestro gobierno, este pueblo, somos el instrumento político. Somos los nacionalizadores y vamos a nacionalizar todas las industrias, todas las empresas. Por más sangre azul que sea, le voy a quitar toda la polar, chicos. Si el banco provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Así tal cual lo hemos visto, tal cual como Hugo Chávez amenazaba todo el tiempo y logró la destrucción total de la economía en Venezuela. El más está, al parecer, en ese plan totalmente nefasto y totalmente peligroso para la economía boliviana. Por supuesto, este personaje, triste personaje, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, de apellido Huarachi, fue objeto de duras respuestas por parte de autoridades y de miembros importantes de los comités cívicos de Santa Cruz. Escuchemos. Cuidado no los provoquen, porque esta marcha se puede trasladar a Santa Cruz, carajo. Y vamos a ir a tomar las fábricas, las industrias, mis compañeros. Señor Huarachi, el día de hoy usted ha lanzado una especie de amenaza a Santa Cruz, en el sentido de que podrían venir a tomar empresas, industrias, nacionalizarlas o no sé qué más cosas. Yo le invito. De repente es una buena oportunidad para que usted venga a Santa Cruz y aprenda lo que significa trabajar, lo que significa generar empleo, lo que significa generar desarrollo. Le pregunto, ¿hace cuántos años usted, aprovechándose de su condición de dirigente sindical, recibe sueldo sin trabajar? Claro, es muy difícil para personas como usted entender lo que significa invertir, generar desarrollo. Pero venga, le aseguro que le va a hacer bien venir a Santa Cruz y darse cuenta lo que implica recibir un sueldo por trabajar y no recibir un sueldo por chupar medias. ¿Lo escuchamos al señor Huarachi de la COP amenazar a Santa Cruz y decir que va a venir aquí a nacionalizar? ¿Qué cree que vamos a estar de brazos cruzados esperándolo? Venga mañana, pero después no se vaya llorando como el diputado Colque. Aquí al que respeta, se lo respeta. Y al malcriado, se lo educa. Viva Santa Cruz. Que quieren destruir lo poco que le sirve a Bolivia, porque aunque Renan Cabezas no lo quiera admitir, la economía del país se mueve en gran parte desde Santa Cruz. Y esto no lo digo como una señal de orgullo, de vanidad o de autosuficiencia, sino como una expresión objetiva de cómo se mueve la economía del país. Y ustedes lo que quieren hacer es expropiar las empresas de Santa Cruz. Aprendan a trabajar y dejen de vivir del Estado, tropa de delincuentes. No nos asusta porque sabemos que viene de un cobarde, de un cobarde que le dio la espalda a su jefe Evo Morales cuando el pueblo salió a defender el proceso electoral, cuando Evo Morales hizo fraude. ¿No es cierto? Este fue el primer cobarde que le pidió la renuncia a su jefe. Y como ayer estaba junto a su jefe, quería escribir bonito. Y se le ocurrió la magnífica idea de decir que van a expropiar y no sé qué cosas más. Yo quiero decirle a Barachi que se informe que en semanas pasadas el pueblo boliviano y el pueblo cruceño, que también fue parte de la lucha, le doblaron la mano a su jefe y a todos los gobernantes que están gobernando este país ahora, haciéndolo abrogar su ley. Acabo de escuchar al dirigente de la Central Obrera Boliviana amenazando con nacionalizar las empresas y las industrias de Santa Cruz. ¿Qué le pasa a este señor? Le exijo que respete a Santa Cruz. Deje de buscar la confrontación y la violencia entre bolivianos. Las luchas de Santa Cruz siempre han sido pacíficas y en contra de políticas centralistas de cualquier gobierno. Los cruceños apostamos a manifestaciones no violentas por el diálogo, por el trabajo y el desarrollo. No vamos a caer en su provocación. ¿Qué podemos esperar del señor Juan Carlos Guarachi que vierte un discurso de confrontación característico de él? Recuerdo muy bien que él pidió la renuncia del señor Evo Morales. Juega siempre donde le conviene. Así que mañana no nos sorprenda que seguramente lo vuelve a traicionar. Eso es el movimiento al socialismo. Violencia, mentira, confrontación y sobre todo división. La marcha del movimiento al socialismo en el arribo de la paz ha demostrado ser totalmente política. La política obligada y de confrontación que el movimiento al socialismo está acostumbrado a hacer. Esa es la diferencia de una protesta pacífica, ciudadana, que siempre hemos realizado los bolivianos y los cruceños. El ciudadano está peleando por sus derechos, por su libertad, por su cultura, por sus costumbres, por su territorio de manera pacífica. Y la verdad es que sí, Guarachi fue un traidor contra Evo Morales porque él mismo le pidió su renuncia después del fraude electoral, lo que Evo califica como golpe y ahí lo tiene de aliado. Pero por supuesto, nadie en su sector lo quiere y la única razón por la que continúa es porque le ha regalado esta central obrera boliviana, este sindicato máximo de los trabajadores de Bolivia al partido de gobierno, al movimiento al socialismo. ¡Evo cor half! ¡Evo cor half! ¡Evo cor half! ¡Evo cor ha servido mi telefonool! ¡Que se reduce el carajo! 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 Vámonos hasta la central obrera boliviana, acá en La Paz porque habla el máximo dirigente del ente matriz de los trabajadores. Escuchamos. Hoy por hoy siempre la entidad matriz de los trabajadores del pueblo boliviano. Compañero Boris. Gracias compañero Juan Carlos. Al pueblo boliviano y al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Cívicos y por los que nos están pidiendo la renuncia del presidente Morales. ¿Ustedes lo están considerando también? Bueno, se destaca en eso nuestro pronunciamiento. Seguramente este pedido es a través de las organizaciones que se tienen a nivel nacional. Los comités cívicos y otras instituciones que se han ido seguramente organizando el pedido que tiene a nivel nacional seguramente la petición de renuncia del presidente del Estado. ¿Debe renunciar el presidente señor Guarachito? Nosotros llamamos, si seguramente es una acción y una medida para que el pueblo se pacifique, compañero presidente, le llamamos a la reflexión de que pueda seguramente asumir esta responsabilidad. Si hay la necesidad de renunciar por pacificar al pueblo boliviano, presidente, lo hacemos, lo decimos desde la central obrera boliviana para pacificar el país a nivel nacional. Este permanente enfrentamiento radicalizado entre las regiones y entre las ideologías políticas, encabezado por supuesto por el MAS debido a que ha tomado la decisión de enfrentarse de manera directa y de manera confrontacional y sin ningún ánimo de construir el país. Desde el mismo presidente, Luis Arce, no tiene ninguna intención de gobernar para toda Bolivia, solamente quieren gobernar para el masismo, para los masistas. Demuestra que en Bolivia no va a haber ningún atisbo ni remota posibilidad de recuperación económica, recuperación social, recuperación democrática. Lamentablemente, debido a estas actitudes masistas, a la cabeza de Evo Morales y todo ese séquito de seguidores que también demuestran su talante violento y su talante antidemocrático, lo único que le espera a Bolivia es más crisis económica, política y social. Nada más. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta, de igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza.